Nos encontramos a cuatro días de la noche más tenebrosa del año, el 31 de octubre, Día de Brujas, mejor conocido como Halloween, y los padres de familia piensan en los disfraces, maquillajes, fiesta y dulces. Durante la noche del 31 de octubre, los niños y jóvenes adquieren un toque diferente a su personalidad. Quieren los mejores disfraces para salir a la celebración como una tradición. En el centro de Ciudad Obregón se encuentra una tienda de variedades, donde podremos encontrar los mejores disfraces y accesorios para este Halloween. Los ciudadanos encontrarán los disfraces típicos y con precios módicos que comprende una sola máscara, hasta el más original, detallado y completo de máscara, traje, guantes y zapatos, con precios que van desde los 300 hasta los 600 pesos. Imágenes y edición de Iván Lara, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.